Chinito, una bolsita de arroz, pero fiadita que... Chinito, ¿nos cambias estos envases? ¡Claro pues sobrino, no hay problema! Todas las botellas de Bacus son intercambiables, así siempre tendrás la marca que quieras. Y si necesitas envases, préstamo es solo por 50 céntimos. Utilizando envases retornables de Bacus, protegemos el medio ambiente.